Es un hecho. Los medios digitales están ante un desafío crucial. Los periódicos online, revistas, blogs y las razones. Preguntas al medio al que preguntes, fundamentalmente te va a dar tres motivos. El primero, los ingresos por publicidad, que están cayendo. Es decir, cada vez hace más falta tener más audiencia mensual para mantener los mismos ingresos que antes. El segundo, los sistemas de bloqueo de publicidad, que están revolucionando el sector. Lo que supone que entre un 20 y un 30% de la audiencia ya no vea la publicidad. Y es una cifra que está creciendo de más. Y el tercero, los lectores no están dispuestos a pagar por contenido. La buena noticia es que esto tiene solución. Y es convertir esos contenidos y lectores en mayores ingresos de forma más eficiente. Un extra a lo que generan vía publicidad, afiliación, branded content, etc. Y eso es lo que llevamos haciendo desde junio de 2015 con importantes medios. En Gremio, llevamos el botón de compra a los medios digitales. Les ofrecemos una tecnología que les permite que puedan tener en cuestión de horas su propio e-commerce integrado en cada uno de sus artículos y páginas. Sin que tengan que preocuparse de nada. Ni desarrollo, ni productos, ni proveedores, atención al cliente, logística, etc. Y que se puedan dedicar a lo que mejor saben hacer, que son contenidos de calidad. Y nosotros, con esa audiencia, nos encargamos de que ganen más dinero. Convirtiendo a sus lectores en compradores recurrentes. Este modelo encaja prácticamente para cualquier tipo de medio digital. Desde los grandes a los pequeños long tail. Lo que hace que el mercado potencial sea enorme. Por el momento, hemos empezado por los sectores de tecnología y estilo de vida en habla hispana. Donde hay un mercado potencial de más de 200.000 medios y blogs. Más de 270 millones de usuarios mensuales. Y más de 10.000 millones de euros. Tan solo imagina cuántos productos y servicios podrían venderse a través de esta solución en medios especializados. En tecnología, en deportes, en moda, ocio, viajes, gourmet, etc. Y no solo en países de habla hispana, sino en toda Europa o en todo el mundo. Actualmente estamos en Guaira, la aceleradora telefónica. Y en paralelo, llevando la ronda de inversión de la que ya hemos obtenido una parte del capital a través de Business Angels. En el área de tecnología, pues, estamos en una constante evolución. Ahora introduciendo Big Data y Machine Learning. Que básicamente nos va a permitir obtener incluso mayores rendimientos y retornos económicos para los medios digitales. Y a nivel de mercado, pues, nos encontramos en una avanzada fase de validación para consolidar el modelo en España en un corto espacio de tiempo. Estamos creciendo a buena velocidad. En los últimos tres meses hemos duplicado nuestras métricas. Tanto a nivel de tráfico como de facturación. Y importante señalar también que estamos vendiendo en 16 países y hemos alcanzado la cifra de 4.000 compradores. De momento, prestamos servicios a medios de habla hispana. La revista muy interesante, Huffington Post, Playground, que alcanza una audiencia agregada de más de 33 millones de visitas totales al mes. Y en paralelo, estamos en contacto con 30 grupos y medios españoles con gran presencia en Latinoamérica. Como Unidad Editorial, Vocento, etc. ¿Por qué invertir en gremio? Problema y necesidad clara, mercado enorme y creciendo. Tenemos la tecnología, el conocimiento y experiencia probada y avalada con resultados y facturación para ser quienes lideremos este cambio. La fusión del contenido y el e-commerce. Y sobre todo, el equipo con la pasión necesaria para hacer de gremio un proyecto ganador. Gracias. 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 Gracias.